FENASCÓL EN LAS REGIONES En el segundo semestre de este año 2024, FENASCÓL estará en algunas regiones de Colombia. Con las siguientes imágenes, adivina qué ciudad estaremos visitando. ¡Estaremos en Barranquilla! Mira la fecha de nuestra visita. ¡Estaremos en Barranquilla! Dentro de las actividades que realizaremos, habrá un taller llamado Construyendo Juntos. Taller de Planeación Estratégica Participativa. Este taller durará un día y medio. En este espacio, queremos que participen activamente personas sordas de la asociación, así como personas sordas de la ciudad y municipios cercanos y personas sordas que hagan parte de grupos que no están afiliados a la federación. ¿Cómo participar en este taller? 1. Inscríbete en el formulario, rellenando todas las casillas que te solicitan. 2. El cupo es limitado. Entonces, al llenar el cupo, cerraremos inscripciones. 3. Si alcanzaste a inscribirte, recibirás un mensaje por WhatsApp al número de celular que escribiste en el formulario. 4. Allí, te indicaremos la dirección exacta del taller. 5. Para FENASCOL es muy importante su participación, pues la información que nos den y recojamos sobre sus necesidades, percepciones y derechos, será parte de las acciones y elementos para la construcción del Plan Estratégico de FENASCOL. ¡Los esperamos!